¿Dónde están las chiquillas? ¿Dónde están las chiquillas? ¿Dónde están las chiquillas solteras? Quiero ver la cámara, quiero ver tan cerca de nosotros, ¿dónde están los seguidores de Big Brandy? ¿Dónde están los chiquillas solteritas? 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 ¿D ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Solteros, solteros! Arriba la mano, somos solteros. ¡Solteros con hijos! Dice por ahí. ¡Soy soltero! ¡Hago lo que quiero! 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 oiga aquí no hay solteros no dicen los chicos solteros a ver los caballeros solteros oiga que hay muchos amigos indio amazónico solteros solteritos solteritos solo por esta noche donde están los solteros solo por esta noche solteros luchiflinos y donde están las chicas solteras por el solito oiga eso las chicas solteras chicas solteras oiga 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 vamos a decir vamos soy soltero hago lo que quiero soy soltero hago lo que quiero soy soltero hago lo que quiero yo no quiero agua yo quiero cerveza yo no quiero agua yo quiero cerveza yo no quiero agua yo quiero cerveza y que viva los compadres oiga que no son los compadres los compadres que vinieron de piso y ya no hay ya no hay allá tenemos vea el fondo si me gusta el solterito vea eso así se baila aquí en la amazonía porque nosotros cantamos al ritmo del oriente que cantamos el tambor migrante migrante mamá sonido puestas el o o humildad y el que el o 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 así me gusta a mí así me gusta a mí eso es un peneíto, peneíto, peneíto peneíto, peneíto, peneíto más abajo, más abajo para abajo, para abajo y no me llamas a Javier, a Javier ¡Saltamos! 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 ¡Sinkumuuu! ¡Saltamos! 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 Tinturita, jovencito, jovencito en el soltero, solterito, salido en la mano, no dicen contra, es lo bien, perdón, de la voz, jovencito, jovencito, y decimos. Están calentando, buscan mi batería, mi conocida, fe, sé, mi chum, sé, mi puntilla, morilla. ¡Vamos! Salteritos, no buscan, mi manií, mi conocida, hoy dicen misión, dicen mi justicia, por hija. ¡No, nuestros viejos! ¡Cantando! ¡Eso marido, arriba, arriba, arriba! ¡Eso marido, arriba, arriba! Y no me salen solteros, solteros Solteros arriba en la mano Solteros arriba en la mano Solteros arriba en la mano Solteros, solteros Y cantamos y hablamos de ti Y cantamos y hablamos de ti Y cantamos y hablamos de ti